Para los regalos de Navidad, les cuento que es momento de hacerlo, llegó a la Plaza Santa María una feria, una feria muy interesante de emprendimiento donde hay más de 70 expositores. Llegó a la capital la Feria Bogotá es Navidad en la Plaza Santa María, un espacio perfecto para las compras de diciembre. Hay cosas muy muy bonitas, creo que hay diseñadores que están presentándose por primera vez y hay mucho para ver. Podrán vivir la experiencia de los páramos de Colombia con tecnología y pantallas 3D. También hay feria gastronómica para los que quieran comer y parchar aquí, delicioso en la Santa María. Emprendimientos de arte, ropa, joyería y más se unieron a la feria para mostrar su talento. Cada una de las prendas son piezas primero únicas, pintadas a mano, mira, ojos de Dios, alas, atrapasueños, talismanes. Son piezas concebidas y pensadas para armonizar tu ser. Hasta el 23 de diciembre pueden visitar la feria desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche para que se lleven lo mejor de Bogotá en esta Navidad, comprando sus regalos a los emprendedores locales. Gracias por ver el video.